Otra vez tuviste pesadillas. Papá, 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 papá. Mi hijita, tu papá todavía está en la oficina. La gente abre los ojos y ya tiene deudas. Esta autista ya me colgó. Si quieres abrimos una fundación, ¿eh? ¡Soy ciego, pendejo! El mundo es de los que aprenden a tomar ventaja. ¡Coño! ¡Ago así, mamá, que te puede contagiar! ¡La bolita con caco, güero! ¡Pero mamá no puede caminar! Santa Fe. Y pensar que esto era un basurero. Ash, ¿por qué siempre llega tan tarde? ¡Qué mierda de mundo! Que Dios me lo bendiga. Max tiene razón. Vivimos entre la farsa y la tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!